Ahora seguimos conociendo lo que se viene en esta nueva temporada. Les presentamos de la mano de Estelle Brahim, opciones más abrigadas, porque sí, está llegando el frío. ¿Cómo estás, Estelle? Bien, sí, llegó el frío y bueno, también tenemos de todo mezcladito. Muchas camperas para esta semana. En este caso vamos a mostrar toda la línea de camperas con muchas calzas lisas, estampadas y lunares. Que también la otra opción con jean. Es un color lavanda, un azul aéreo que viene muchísimo en esta temporada. La verdad que este año vienen mucho las calzas para usar debajo. Mostramos otra opción de campera más canchera, más juvenil. Con cierre. Después continuamos con otra campera, que es más corta, en un chocolate, con capucha. En todos los casos tienen capucha, que es desmontable. Un pantalón de vestir, que tiene bolsillos también a los costados. Y usted en este caso nos presenta un conjunto de tiempo libre. Sí, es un pantalón en jogging, que también podés armar con la campera, que es un conjunto. También tenemos otra línea de una capa en la anilla estampada. Tenemos en listas también el mismo modelo. El pantalón es una tela fantasía, también de esta temporada, otoño-invierno. Un saquito tramado, cruzados en pico, en pura lana. Muy juvenil, para cualquier tipo de mujer. Muchos pantalones. Pantalones de vestir, en este caso, en un color gris topo. Muchas gracias, Esther, por todos los consejos, la verdad. Encantada con todo lo que conocimos de esta temporada. Bueno, espero que les haya gustado este micro de la moda. Y las espero, como siempre, en nuestros locales de Galería San Martín, San Martín 667, locales 9 y 10, Sector Central y Peatonal, Mendoza y Maipú. Un saludo para la huella y, como siempre, la dirección general de mi amigo Jorge Testa.